y carely y ahora saludadora ella es la mamá de todos cinco paritos ahora nomás cinco dice porque está muy dura la crisis humildemente me abrieron las puertas de su casa y les agradezco mucho allá tiene la estufa pues aquí lo que es la que el área de la cocina tiene su refrigerador citó y acá está el cuarto donde donde ver mi chimi buenos recuerdos tengo en el rancho allá en los cocos de este niño trabajando junto a mis viejos y el que está mi gente los habló su compa eco tamarindo aquí vamos en camino para la casa de mi compa chimio como les dije en el vídeo anterior vamos a checar las necesidades que tiene esta familia vamos a echarle la mano en lo que podamos yo sé que ustedes son de buen corazón también como les digo a veces no hayan cómo ayudar ya muchas personas por instagram me están diciendo que quieren echar la mano que no más están esperando a ver qué necesidades tienen y ahorita le vamos a dar ese informe llegando a la casa de mi compa chimio y de cacamoco y carely ya ven que se puso muy feliz muy contenta con esa sorpresa que le digamos si no han visto el vídeo de la sorpresa de carely chequenlo va a estar muy bonito la verdad le regalamos una bicicleta nuevecita nuevecita la niña tiene cuatro años se puso bien contenta la niña la carita bien bonita se le puso la de la expresión cuando miro la bicicleta ya nunca se imaginó de esa sorpresa así que pues vayan a ver el vídeo si no lo han visto y con la ayuda de todos ustedes vamos a seguir ayudando más personas vamos a llegar a más familias hay muchas necesidades en todos lados normal aquí el tamarindo pero en este caso pues yo de aquí soy y más que nada voy a empezar aquí por mi pueblo y así más delante de chance de irme de otro pueblito otro ranchito un gusto vamos a ir a ver cómo le echamos la mano cada persona y yo soy un puente yo también me gusta aportar por todo algo yo aportan ustedes cada quien un granito de arena y alivianamos a mucha gente y aparte lo más importante que este amiguito que está aquí un lado mío también estamos inculcando eso que sea así él ya lo trae también de mano verdad pero igual mi hija ángela y todos los niños que están viendo este vídeo me siguen muchos niños causa de ellos tengo muchos seguidores niños y están aprendiendo a que así es la vida hay que echarle la mano a los más necesitados verdad la necesidad es todo el tiempo todo el tiempo hay nunca más salud pues ya venimos aquí por la calle de chimio que camoco no es de la calle verdad pero prohibir por aquí es una colonia de las más nuevas vean todavía no está muy poblada creo que no tienen ni drenaje o no sé si ya tienen drenaje pero muchos solares están mal de zona colonia nueva muchos ya están empezando a afincar muchos todavía no ayudas hay mucha maquinaria agrícola de tocó aquí donde aquí en qué bien peligroso las casitas de penas las están haciendo aquí pero las niñas jugando aquí mira le vamos a traer unos juguetes a regalar a esas niñas ángela acaba de desocupar un montón de juguetes que no usa entonces se los vamos a traer si dios quiere a estas niñas que ya mire que están jugando hay niños que si usan los juguetes y ya ahora los plebes nuevos de ahora puros aparatos no más que el teléfono que el celular que que la computadora el ipad mi compa tocó va a checar aquí sí sí hay gente o no hay gente qué qué no alcancé a grabar cuando te pegaron el chica ay loco güey qué dice compadre mío soñar que a gusto ay ay sirva la patineta viejo ey por qué te levantas tan tarde tú por robar tu bicicleta ah si te la presto ya ves tú le amenazas que se le vas a robar y ella te dice te la presto eres muy buena gente kareli qué escuchaste en el en vivo que hicimos ayer no pues dicen que van a retacar el pastel y dice que no me la van de acabar hasta mi novio me dijo agárrate me dice porque te van a agarrar y te van a zambutir un pastel dice que no te la van a dar a acabar esperan el video del cumpleaños de mi compa chimio mañana lo vamos a grabar mañana es su cumpleaños mañana es 19 de marzo de mi compa chimio aquí estoy con su familia con su mamá con sus hermanos quien falta 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 una hermana este es cacamoco paquita jorge luis y acá está con tema todo adriana y el perrito y kareli y dora saludadora ella es la mamá de todos cinco parientes ahora nomás cinco dice porque está muy dura la crisis y este fue el primero y cuánto vas a cumplir chimio ya 20 entonces la dora tiene 20 años parientes a bueno aquí como pueden ver miren este es el comedor humildemente me abrieron las puertas de su casa y les agradezco mucho allá tiene la estufa pues aquí es lo que es el área de la cocina tiene su refrigeradorcito y acá está el cuarto donde donde ver mi chimio aquí anda atendiendo las camas el viejón se levanta tarde porque pues es es influencer el vato las camas pues miren las tienen con bloques aquí aquí ya está entera allá está el baño tienen dos piezas nomás de recámaras y esta es la kareli mira panchón panchón kareli anda bien emocionada kareli andas emocionada todavía por la bici o qué mira si te gustó mira que chulada y ya sabes ya le sabe dar no me va a atropellar y acá está la otra recámara acá nomás tienen un colchón bueno tienen dos colchones el otro está recargado acá pero si faltan muchas cosas aquí la verdad falta pues este supone que es el closet me imagino está ajustada la cosa tienen buena casa todavía no está terminada pero ¿cómo andamos con el drenaje aquí chimio? si hay drenaje el tanque del gas aquí mismo lo tienen adentro es peligroso debería estar por fuera les recomiendo que en la primera chance lo cambien para afuera y cambiarlo el drenaje no hay si hay drenaje o no hay drenaje o lo que no hay es agua ¿eh? ¿cómo está el rollo Dora del agua? por eso pero no tiene servicio de la capaca aquí o si llega el servicio para acá pero ustedes no tienen bueno aquí me entregaron este recibo que ya es del 2017 de septiembre es de la junta municipal de Ola Potable la calle es América la mamá de chimio se llama Dora entre el Iba Salón y Cotemo aquí en la colonia México Nuevo pues miren dieron de anticipo 1500 el total fue de 4750 está borroso y le dieron el resto en 15 pagos mensuales 216 yo pienso que no los han pagado ¿quién sabe? si hay cargos moratorios pues debe de estar un poquito más alta la cuenta a ver si alguien de ustedes trabaja en JAPAC y les gusta ayudar hay que echarle la mano a esta gente o si alguien tiene un contacto en la JAPAC pues inmediatamente comuníquense conmigo aquí les dejo mi Instagram síganme si alguien quiere ayudar a esta familia de cualquier manera que puedan síganme aquí en mi Instagram y aquí por mensaje directo yo los atiendo inmediatamente para echarle la mano a esta gente entonces dice Chimillo que ya vinieron a poner la tubería del agua más o menos por aquí en esta dirección pusieron los tubos pero no vinieron a poner el servicio o sea para contratar el servicio se ocupa otra feria vamos a investigar eso hay que checar bien con la dirección y todo a ver cómo anda la cuenta y pues batallan mucho para el agua no sé si miraron en un video que venía Jorge Luis con un garrafón de agua desde allá yo venía grabándolo y desde allá venía con con un garrafón de agua y pues está muy chiquito pero pues a veces no están los grandes y pues tiene que hacerlo él entonces es muy difícil pues estar en una casa sin agua ustedes van a imaginarse lo incómodo que debe ser y pues es triste esto entonces ahí les encargo mucho eso en este video que estamos haciendo para ayudar a la familia de Chimío ok ok gracias Gracias.